El nuevo parón FIFA afecta sin duda a los clubes que tienen mayoría de sus jugadores de la plantilla, bueno, militando partidos a nivel de selecciones, el caso del Real Madrid y del Barcelona. Camavinga es la última baja que le conocemos al equipo de Ancelotti, se lesionó en un entrenamiento con Francia en un golpe con Dembélé y esperando el diagnóstico y la gravedad de la misma, no sabremos cuánto tiempo se pierde Camavinga fuera. Con Alex, Fer y Beto, vamos a repasar al respecto, Fer arrancó contigo, ¿qué tanto le va a afectar esta baja al Real Madrid? Bueno, claro, un gusto saludarte, anticipando que la baja verdaderamente afectará al cuadro blanco y que en el siguiente partido no podrá estar, es un golpe durísimo porque a esto hay que sumarle la de Schoamení, que lo deja ya sin un medio centro de garantías. Dani Ceballos puede jugar ahí, pero tampoco viene teniendo regularidad y viene recuperándose de una lesión, con lo que su ausencia, de confirmarse que pueda estar ausente para los partidos del Real Madrid una vez que termine este parón FIFA, es uno de los golpes más fuertes que han sufrido. En el medio tendrán que jugar con Toni Kroos, a ver, Toni Kroos es un enorme futbolista, pero no un futbolista para cumplir con la exigencia del medio campo, con la dinámica con la que ahora juega el Madrid. Que Kroos juega ahí, sí, cada tanto cuando se adelanta el medio centro de turno para tratar de aportar arriba, pero ese medio centro de turno ahora le tocará ser él y adelantarse para tratar de aportar a las espaldas de Bellingham. Si es que todo esto sucede y el movimiento de piezas nos confirma que Kamavinga no estará, pues es un golpe que al Madrid le va a doler muchísimo. Ahora, ¿en qué tramo de temporada nos encontramos? Uno en el que el Madrid ya tiene asegurado su boleto en la siguiente instancia de Champions y bueno, en la Liga creería que es con un calendario que tampoco le exigiría mucho. Son muy... A este Madrid todos los partidos le serán difíciles, aún y cuando no cuente con todo su plantel, porque es un plantel ligeramente descompensado, pero con Kamavinga muchísimo más, o sin Kamavinga mucho más. Peor escenario, mes y medio de baja, y sería la octava baja en un mismo tramo de temporada para el Real Madrid. Beto, ¿cómo resolver esto? Más allá de lo que nos está diciendo Fer, es buen timing pensando en lo peor que pudo haber pasado en este momento de la temporada y no cuando viene la época difícil, la época de, bueno, de abril en adelante. Efectivamente, Caro, creo que el parón puede servir para un Real Madrid que no tiene un calendario tan complicado que viene por delante y sobre todo, claro, Kamavinga es un jugador con una dinámica y con una jerarquía, se ha venido convirtiendo en una pista súper importante en este plantel y Kroos, como ya aportaba Fer, es un jugador también de excelentes condiciones, de una victoria importantísima, de una gran jerarquía internacional, pero también ya ha venido un poco a menos en cuanto a dinámica y por lo mismo creo que podrá ayudar, desde luego, con su fútbol, pero sin esa velocidad, sin esa dinámica que hoy requiere el conjunto del Real Madrid. Y cuando dije que era la octava baja, estoy agregando en esta lista a Bellingham, Alex, que para suerte del Madrid fue convocado por Inglaterra, pero no llegó a jugar porque lo mandaron de vuelta a España, entonces sigue recuperándose y serán 10 días para que pueda estar el inglés, pero no está lindo, Fer lo decía, la profundidad del Madrid no es la profundidad que pueda tener equipos como Manchester City, por ejemplo, en cada una de sus posiciones. Sí, lo que hablábamos ayer, hablando del City, de la capa para reponerse de las lesiones porque tiene muchos jugadores y además con polifuncionalidad, esto es el síndrome que le llamo yo siempre, el síndrome del Ferrari y el cuñado, o sea, tú te dejas ahí el dinero, los ahorros de toda la vida en comprar un Ferrari y cada mes viene tu cuñado, te quita las llaves y se va a dar una vuelta con el Ferrari y lo único que puedes hacer es cruzar los dedos para que te lo devuelva intacto. ¿Qué pasa? Que muchas veces el cuñado se toma alguna copa de más y te lo devuelve con un rayote, con un bollo o con cualquier cosa. Ese es el problema de compaginar, que es imposible compaginar fútbol de clubes con fútbol de selecciones. Esto tiene que llegar a un acuerdo más pronto que tarde. Pero bueno, ese es otro debate. En el caso del Madrid, la baja de Chouameni y la de Camavinga, añadida a la de Chouameni, como ha dicho Fer, es muy importante y ahí yo creo que entra el rol de Fede Valverde, que normalmente el Madrid ahora juega también muy parecido al Barcelona, con un cuadrado en el centro del campo. Toni Kroos siempre tiene el acompañante que es Camavinga o Chouameni y por delante juegan dos, Bellingham y normalmente alguien más, Fede Valverde a su derecha, Modric en algún partido. Yo creo que la pieza, el movimiento más lógico, sin ser ideal, sin ser óptimo, es retrasar a Fede Valverde al lado de Toni Kroos y dejar ese puesto un poquito más arriba para que pueda entrar Modric o para que pueda entrar Brahim. El problema es cuando, si te faltan dos ya, de esos cuatro, yo creo que lo de Bellingham no va a ser tan importante, no va a ser tan grave y además, como ha dicho Fer, ahora al Madrid le vienen una serie de partidos, la verdad que bastante cómodos. Si a eso le sumas que Brahim Díaz ha levantado la mano, que ha dicho que puede jugar, ha demostrado que puede jugar en la posición de Bellingham, pero que también puede ocuparte la banda derecha y que Rodrigo, sobre todo, y Vinicius parece que levantan un poquito, es un contratiempo, pero dentro del contexto podría haber sido mucho peor. Claro, ahora, abuelo de pájaro, sabiendo que también en Barcelona tiene muchos internacionales, la prueba es de que hoy, por ejemplo, con España está jugando Gabi, está jugando la Minyamal, está también Iñigo Martínez, Ferran Torres, con Portugal jugarán los Joao. La lista es grande de internacionales que tiene el Barça. ¿A cuál de los dos equipos crees que afecta más este para un FIFA, Fer? Bueno, pero no tanto por la cantidad de futbolistas con los que, o de los que se desprenden uno y otro, sino por el momento de la campaña en la que se encuentran y lo mucho que necesitarían estar al lado de su técnico y no tener un compromiso de por medio con el club, como para poder trabajar y entender qué es lo que quieren hacer. Pues eso evidentemente es al Barça. A Xavi le afecta muchísimo no contar con el grueso de su plantilla porque al final lo que todavía se ve y hay mucha evidencia de ello necesita es trabajar con ellos para que jueguen como dice que tienen que jugar. Pero no pasa tanto por a dónde es que se van o qué partido juegan o porque tienen compromisos con sus selecciones. Es que se le va el grueso de una plantilla que ahora ha dejado en los últimos partidos de parecerse a lo que quiere Xavi que sean. Y ese trabajo lo necesita y le urge. Ahí está. De Jong, Fer, volverá después del parón. Nos lo decía Moisés Llorense en la Liga de la Vía. Esta nueva pieza para el equipo de Xavi llegar en el mejor momento cuando sabemos que por lo menos los próximos cinco partidos son de alta dificultad para el Barcelona. Frenkie de Jong, y esto no se ha dicho lo suficiente incluso durante su ausencia, es el mejor futbolista que tiene Xavi para su idea. Y no hubo más que, de nuevo, pruebas tras pruebas, tras pruebas que su ausencia le dolió muchísimo al Barcelona. El Barça en el mismo partido en el que queda afuera frente al Celta empezó a perder más pelotas sin Frenkie de Jong en la cancha. A partir de ahí el Barça se convirtió en un equipo más errático. Oriol Romeu no era ese futbolista que yo incluso veía. Había aterrizado muy bien. No es Busquets, no tiene la cabeza el fútbol de Busquets, pero tampoco desentonaba. ¿Por qué? Porque yo no me fijaba que Frenkie de Jong lo hacía mejor. Pero una vez, si se va de Frenkie de Jong, a Oriol Romeu se le empiezan a ver un poquito las hilachas y se da cuenta uno que con sus pares, con Gaby, con Gundogan, alejados a unos 10 metros al frente suyo, él queda demasiado expuesto. ¿Qué hacía Frenkie de Jong con su inteligencia? Retroceder y ponerse al lado de Oriol Romeu para que este tuviese más arropo, compañía, resguardo en ese lugar. Y ahí no se veía tanto las carencias del Oriol Romeu que se fue viendo partido a partido después de la lesión de Frenkie de Jong y que dejaban también de nuevo muchas muestras de lo importante que es el neerlandés para este equipo. Permite una unidad y equilibrio tal que no se nota que Lewandowski no baja sin la pelota. Porque se posiciona ahí en la cancha donde tendría que estar Lewandowski. Y de nuevo, vamos a otra discusión que hemos tenido en otro episodio de estos segmentos. Ahora surge que Frenkie de Jong le puede interesar irse a otro club o que otro club está buscándolo. Se habla de eso porque no hay nada más que decir y Frenkie de Jong no sé a quién ahí arriba en las oficinas de donde sea que estén ahora en las oficinas del Barcelona. ¿A alguien le interesa desprenderse del mejor futbolista para la idea de Xavi? No creo que Xavi lo deje. Es que no, al final Xavi no tiene voz y cuando el club está urgido de dinero le van a vender si pudiera y alguien lo quisiera hasta su cuerpo técnico. Ya lo intentaron hace dos años que es lo que lo quería el Manchester United cuando al final acaban fichando a Casemiro. El saque estuvo insistiendo una y otra vez y en Barcelona, vamos, lo llevaban pero en volandas al aeropuerto del Prat. Fue Frenkie de Jong el que paró eso porque el Barcelona iba como loco por los 80 millones que quería pagar el Manchester United por él. Ese es un problema. Aparte de todo lo que ha dicho Fer, que lo suscribo perfectamente, el tema de Frenkie de Jong también es muy importante gracias a sus conducciones. El Barça, el juego pastoso que está haciendo ahora el FC Barcelona de no encontrar espacios, de no encontrar superioridades, de no desequilibrar al rival es parte de la ausencia de Frenkie de Jong porque Frenkie de Jong te rompe líneas en conducción y te genera desequilibrio porque obliga cuando elimina a un rival gracias a ese driving, a esa carrera que tiene, a la capacidad que tiene para conseguir la pelota desde atrás, genera desequilibrio y obliga a los rivales a saltar, a tomar decisiones, que le entro a Frenkie de Jong pero si le entro hay otro jugador que queda libre, etcétera, etcétera. Ese efecto cascada de desequilibrio que Frenkie de Jong provoca desde la cancha del FC Barcelona, eso no se ve sin él porque no hay nadie que pueda romper en desequilibrio, en conducciones y eso hace que el juego del Barça sea más lento, más visible y que el rival siempre esté mejor colocado. Frenkie de Jong tiene una influencia enorme y ese tema lo dejamos hasta aquí, en otro de los segmentos que vamos a estar publicando aquí para ESPN Deportes en YouTube, vamos a hablar de Xavi y de su sustituto, si es que se da el caso en algún momento que sea despedido de su posición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!